Tutorial de la propiedad conmutativa de la suma. Amy fue al zoológico este fin de semana y vio como alimentaban a algunos animales con frutas. Es un maledito. Los tucanes comiendo manzanas y le gustaría saber cuántas se comieron en total. Vamos a ayudarla a averiguarlo. El primer tucán se comió 5 manzanas rojas y el segundo 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas se comieron entre los dos? Podemos calcularlo de dos formas. Vamos con la primera. Escribimos el número de manzanas rojas y le sumamos el número de manzanas verdes. En este caso sería 5 más 4. ¿Qué resultado obtenemos? Muy bien. La otra forma de hacerlo es sumar el número de manzanas verdes más el número de manzanas rojas. En este caso sería 4 más 5. ¿Qué resultado obtenemos? Exacto. El resultado es 9 de las dos formas, porque sumar 4 más 5 es lo mismo que sumar 5 más 4. Acabamos de descubrir la propiedad conmutadora de la suma. No importa el orden en el que sumemos los números, porque el resultado siempre es el mismo. Amy también visitó a los monos y vio cómo se comían 4 bananas y 3 mangos. Para saber cuántas piezas de frutas se comieron en total, Amy está pensando si debe sumar 4 más 3 o 3 más 4. ¿El resultado será el mismo? Exacto. 4 más 3 es igual a 7 y 3 más 4 también es igual a 7. Ahora Amy está en clases junto a Eva y Zoe y la profesora les ha preguntado cómo harían para resolver la suma 2 más 6. ¿Cómo lo harán Eva y Zoe? Eva empieza por el 2 y le suma 6. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 más 6 son 8. Zoe empieza por el 6 y le suma 2. 7 y 8. 6 más 2 son 8. Las dos llegaron al mismo resultado y las dos formas son correctas.